El dolor que has dejado en mi vida Con tu indiferencia No lo puedo apartar ni siquiera Un momento de mí Y tan solo un inmenso pesar Que tortura mi alma Se ha quedado en mi vida después De negarme tu amor Sin motivo ninguno Rechazas mi amor Que es sincero Sin tener compasión Me desprecias Y me das tu olvido Me abandonas Y al abandonarme Me mata la pena De perder para siempre tu amor Que soñé eternamente Y tan solo un inmenso pesar Que tortura mi alma Se ha quedado en mi vida Después de negarme tu amor Sin motivo ninguno Rechazas mi amor Que es sincero Sin tener compasión Sin tener compasión Me desprecias Y me das tu olvido Me abandonas Me abandonas Y al abandonarme Sin tener compasión Me abandonas Me abandonas Me abandonas Me abandonas Me abandonas De perder para siempre tu amor Que soñé eternamente Eternamente.